Salud para la gente de mi tierra. Hoy les hablaremos acerca de uno de los mitos de belleza y que son falsos. Y uno de ellos es, la piel de las latinas se arruga poco. La verdad, ojalá fuera cierto, el envejecimiento de la piel se debe a distintos factores. Pero no está directamente relacionado con tu origen latino. Entonces, lo mejor que puede hacer para cuidarla es hidratarla. Con una crema humectante y antiarrugas. Busca una que esté formulada con AHA. Y colágeno. Ambos ingredientes que ayudan a reducir la apariencia de líneas de expresión en semanas. Por eso es importante que todos debemos de conocer de las virtudes y propiedades que encierran todo lo que usamos para nuestra piel. Porque también ellos son parte de nuestra salud. Que Dios me los bendiga. No le digo adiós, sino un hasta pronto.